Esto es Game Day, el informativo número uno de béisbol en español. Kelly Jansen arruina apertura de Julio Urias. El sinaloense Julio César Urias volvió a brillar en la loma. Encaminó a los Dodgers a la victoria sobre Gigante del San Francisco. Sin embargo, Dios mío, apareció Kelly Jansen en la novena en Dodger Stadium. El sinaloense tuvo un sensacional trabajo de 7 capítulos y solamente una carrera. Con 3 imparables y 5 ponches ante los poderosos líderes de la división oeste de la liga nacional. El juego estaba 2 a 1 favor Dodgers en la novena. Y bueno, Dave Roberts decidió meter a Jansen para intentar salvar el juego. Y qué tremendo error. El primer oponente de Jansen recibe imparable de parte de Buster Posey. Después llegó el venezolano Wilmer Flores. Y conectó cuadrangular, la puso detrás de la barda de Dodger Stadium. Y con ese honrón le dio la vuelta al juego, lo puso 3 a 2. Y se arruinaba la oportunidad de victoria de Julio Urias. Al final, 4 a 2 ganó San Francisco. Gracias al terrible trabajo del cura soleño. Sin embargo, al final de cuentas, Julio Urias tuvo una buena apertura y mejoró sus números. Ahora puede presumir que sigue con marca de 12 victorias y 3 derrotas nada más. Su efectividad bajó a 3.63 en 20 aperturas. Bueno, pues la verdad, pusimos un buen plano. Yo pienso que pusimos un buen plano hoy. Me sentí bien con mis tres picheos y ataqué a los bateadores, que fue lo importante hoy. No, era un juego apretado, ¿no? Era un juego apretado. Todo el mundo sabíamos que, obviamente, si salíamos con la victoria, iba a ser una tremenda victoria. Obviamente perdimos y duele un poco, ¿no? Porque la verdad, sabemos que pusimos un buen juego. Simplemente que cosas pasan y, obviamente, no se le desea el mal a nadie. Simplemente es así el béisbol y hay que venir mañana y dar el 100% de nosotros. No, yo trato, obviamente, de dar lo mejor de mí. Dar el 100% de mí y tratar de, obviamente, ir imponiendo. Y no, sabemos que es un equipo bueno. San Francisco es un equipo bueno. Ponen muy bueno. Yermín pierde la cabeza. El novato dominicano Yermín Mercedes, quien revolucionó a las grandes ligas a inicio de campaña, gracias a sus grandes batazos con Medias Blancas de Chicago, puso un mensaje muy relevante en su cuenta de Instagram, donde señala que se alejará del béisbol de manera indefinida y en la que también se disculpó con Medias Blancas por no aceptar algunas decisiones del equipo. La publicación fue acompañada de una imagen con las palabras It's over. Se terminó. Esto fue lo que dijo Yermín Mercedes. Quiero disculparme con todos a quienes ofendí inadvertidamente como consecuencia de mi madurez como miembros de la radio, televisión y la prensa. Fue parte de los que escribió Mercedes. Además dijo que a todos los miembros del equipo con el que estuve involucrado, lamento fallarles como ser humano y por no aceptar alguna de sus decisiones. Más lejos del béisbol, indefinidamente. No es claro si Yermín se va a retirar o simplemente se va a tomar un break. Lo que es cierto es que el jugador no pasa por ningún buen momento. Yermín ha mostrado sus emociones al jugar con arrogancia como un novato mayor. Es una realidad, pero fue sujeto a controversia en mayo, ya que hay que recordar que cuando el manager Tony Larrusa lo criticó por hacer su hino un picho de tres y nada contra los mellizos de Minnesota, lo que respondió Yermín fue una muestra muy arrogante, diciendo que así era él y que si lo cambiaba iba a ser otra persona. El resultado termina el pelotero de Ligas Menores cuando quizás de haber mejorado su actitud podría seguir macaneando en las grandes ligas. Veremos qué pasa con a quien apodaron Germinator. Arrozarena en gran momento. El cubano Randy Arrozarena empieza a tomar su mejor momento esta temporada con los Ray de Tampa, luego de que impresionara absolutamente a todos rompiendo récords a destajos en la postemporada del año pasado. Pero bueno, ahora las cosas han cambiado. Sus números no son tan monstruosos como en los playoff. Pero bueno, en su juego más reciente contra los rivales de Baltimore bateó de 5-3 con dos cuadrangulares en la victoria de su equipo 5-4 en Tropicana Field. Esta campaña Randy sigue siendo candidato a novato del año bateando para 2-56 con 13 honrones y 45 impulsadas. Un saludo profundo, profundo, profundo y profundo. Chris Sale muy cerca de volver. El extraordinario lanzador zurdo Chris Sale de Medio Rojas de Boston está próximo a volver a la loma de las grandes ligas tras superar una cirugía Tommy John. Este pitcher Chris Sale ha sido asignado al equipo de Ligas Menores en AA. Y realmente muchos fanáticos han estado presentes en el parque de este equipo para ver al hombre que encaminó a los Red Sox a la victoria en aquella cero mundial 2018 sobre la Dodgers en Los Ángeles. En su más reciente juego, Chris Sale terminó tirando 3-2 tercios de 0 imparables, 6 ponches y una base con 49 picheos y 34 en la zona de strike. Al momento de sacarlo del juego, los aficionados le rindieron una ovación a este tremendo pitcher que seguramente en los próximos días lo veremos de nueva cuenta en las grandes ligas. Y bueno, la verdad sería, será sensacional para Boston tener en su rotación de nueva cuenta a Chris Sale. Que hace de contendientes son los Boston Red Sox. Selección Olímpica ya viaja rumbo a Tokio. La selección mexicana de béisbol dirigida por el manager bicampeón con tomanteros de Culiacán, Benjamín Gil, y también quien tiene como líderes en la zona norte, Alunmarechi de Guadalajara. Ya viajaron a los Juegos Olímpicos, ya están rumbo a Tokio para estar presentes en la Villa Olímpica. Después de tener su última práctica en la tarde en la Ciudad de México, en el Estadio Alfredo Carquelú, después de que un día antes no pudieron entrenar por motivos de análisis a los jugadores. Están listos y viajaron ya para buscar la medalla. Si bien es una realidad que el equipo no dota de mucha información a los medios, a los propios fanáticos, y bueno, todo se deja en la especulación o interpretación. Y es que Brandon Lerr no va a los Juegos Olímpicos. Tuvimos que averiguar que va Ryan Goins. Dos jugadores dieron positivo por COVID y ya no han dicho nada. Pero nosotros nos enteramos de buena fuente que Héctor Velásquez no estará en los Juegos Olímpicos y sí será sustituido, ni más ni menos, que por Edgar Arredondo, pitcher de Tomataros de Culiacán. Prospecto a los Demon Bucks de Arizona y Edgar Arredondo viaja ya también con el equipo mexicano rumbo a los Juegos Olímpicos. Así que hay que recordar que el 29 de julio se enfrentará México a la República Dominicana y el 30 de julio ante la poderosa selección de Japón. Esto ha sido Gendei, con la mejor información, nos vemos en el próximo juego.